¿Sí? Cariño, ¿estás bien? No lo estoy, estoy realmente deprimida. ¿Qué pasó? Alguien se robó mi diseño. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? El concurso de diseño en el que participé eligió mi diseño. Pero si te habían dicho que perdiste. ¡Exactamente! Tranquila, tranquila, cariño, tranquila, cálmate. ¿Dónde estás ahora? Acabo de salir de allí. Voy a la panadería. De acuerdo, voy para allá ahora, tranquila. ¿Gani? ¿Ya estás en la ciudad? ¿Cuándo volviste? ¿Viste los papeles? No llamarías de otra manera, ¿verdad? Larga historia, te diré después. Estoy en casa, ¿vas a venir? No, no, en Esmirna. Nos mudamos a Estambul con mamá hace un tiempo. Claro, estaré aquí. No te preocupes, estoy sola. Bueno, bien, te espero. Te enviaré la ubicación. Nos vemos. En el momento justo. Lo lamento tanto. Cariño. Mira, no te tortures más con esto. Vuelvo enseguida. Mira, no te preocupes. Yo te ayudaré. ¿A quién pertenece esta empresa? Solo dame los detalles y lo investigaré. Mels, una firma de cosméticos. ¿Mels? Increíble. Ahora lo entiendo todo. ¿Qué quiere decir que lo entiendes todo? ¿Conoces al dueño de esa empresa? Así es. La propietaria de la empresa... es el Zin. Madre de Chala. Entonces me robó el diseño. Entonces esa fue la fiesta de lanzamiento a la que mamá me invitó. ¿Cómo se atrevió a tanto? Se volvió completamente loca. Pero mantén la cabeza fría, ¿de acuerdo? Yo me encargaré de esto. No te preocupes. Olvídalo, Burak. Si haces algo, descubrirán quién soy. Maldita seas, Chala. Así que le gusta jugar con fuego, pero te juro que no se saldrá con la suya. Burak, no quiero involucrar a nadie. Tú también mantente al margen. Esto... Esto es solo entre ella y yo. Pero si Asli no ganó el concurso, ¿quién fue la que usó su diseño? ¡Pero esto es increíble! ¡Ladrona! Asli. ¿Qué pasa, Gonja? Lelo. La ganadora del concurso de diseño que Mel se organizó para su nueva línea de productos increíblemente es la joven Chala Gench. Y donó todo el dinero de su premio al Fondo de Educación de la Familia Masaroglu para los niños desfavorecidos. Ya tuve suficiente con esto. Asli. ¿A dónde vas? No te metas, Burak. Asli, pero cálmate, por favor. No puedo aceptar lo que me hizo. No interfieran. Asli. Señorita Chala, la busca una amiga. ¿Oh? ¿Gani tan rápido? Pues no. Soy yo. No te metas, Burak. 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 ¡Gracias!